Música Muy queridos amigos y hermanos, bienvenidos a la Mesa del Señor, a nuestro pan cotidiano. La meditación para hoy 10 de mayo lleva por título Nuestro Cuerpo es un Templo. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Amante Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti agradecidos por este hermoso día que tú nos concedes. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe al leer y meditar en tu palabra, para que pongamos por obra todo lo que tú nos enseñas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 10 de mayo, se encuentra en 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios nos ha dado una morada que debemos cuidar y conservar en la mejor condición posible para su servicio y gloria. Vuestros cuerpos no os pertenecen. ¿No sabéis que sois Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, 16. La salud es una bendición cuyo valor pocos aprecian. La vida es un sagrado cometido, y sólo Dios puede capacitarnos para conservarla y usarla para su gloria. Pero el que formó la maravillosa estructura del cuerpo tendrá especial cuidado de mantenerla en buenas condiciones si los hombres no se ponen en pugna con el divino proceder. Él nos ayudará a aprovechar cada talento que nos ha encomendado y a usarlo de acuerdo con la voluntad del dador. La juventud es la época en que se deben establecer buenos hábitos, corregir las malas costumbres ya contraídas y adquirir y conservar el dominio propio, y confeccionar el plan futuro y acostumbrarse a ordenar todos los actos de la vida con relación a la voluntad de Dios. Hay que mantener puro y sin contaminación el sagrado templo del cuerpo para que el Santo Espíritu de Dios pueda morar en él. Debemos conservar fielmente la propiedad del Señor, porque cualquier exceso que cometamos con nuestras facultades acortará el tiempo en que nuestra vida pueda ser usada para la gloria de Dios. Tened presente que debemos consagrar todo, alma, cuerpo y espíritu a Dios. Toda es la propiedad que Él ha adquirido y debemos usarla con discernimiento a fin de conservar el talento de la vida. Ahora, al usar nuestras facultades en forma conveniente y al máximo con un propósito útil, al conservar sanos nuestros órganos, al mantener nuestro organismo en buenas condiciones, de manera que la mente, los tendones y los músculos trabajen en armonía, podemos rendir valiosísimo servicio al Señor. Señor, cuando hacemos esto, cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para estar bien de salud, podemos esperar benéficos resultados y pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos por conservar la salud. Amén. Amén. Ya vimos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo aquello que atente contra nuestro cuerpo, contra nuestra salud, todo abuso sobre nuestro organismo, es en contra de Dios que nos dio la vida. Quiera Dios ayudarnos a entender que debemos aprender hábitos que glorifiquen su nombre. Amén. 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 te pertenecen. Bendícenos en este día para hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico con el cual concluimos se encuentra en 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. 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 En tierra o cielo, nombre igual, al que ofrezcamos todo nuestro honor. Como el nombre fiel de mi Salvador, Jesús el más precioso nombre. Dulce, hermoso nombre es Jesús, así como es su infinito amor. Por eso para siempre amaré el dulce nombre de mi buen Jesús. Un día cara a cara lo veré, tributos por su gracia le daré. Él me redimió, me dio libertad, Jesús el más precioso nombre. Dulce, hermoso nombre es Jesús, así como es su infinito amor. Por eso para siempre amaré el dulce nombre de mi buen Jesús. Dulce, hermoso nombre es Jesús. Dulce, hermoso nombre es Jesús. Dulce, hermoso nombre es Jesús.